Los logros y habilidades alcanzados por infantes a través de la preparación que reciben las familias agüeras en el programa Educa a tu Hijo se exhibieron esta mañana en la actividad municipal por el aniversario 31 de creado el programa. Promotoras, técnicos del INDER y familias se reunieron con directivos del sector educacional para destacar y agasajar el desarrollo de esta vía de educación no institucionalizada y el apoyo y compromiso de quienes hacen posible su funcionamiento en el municipio de Agüero. Ya la familia tiene una mayor participación, todavía no hace falta más participación, pero bueno ya hemos logrado un poquitico más ya los consejos están bien constituidos, es decir que cada consejo ya tiene sus representaciones está bien formado ya con su grupo de coordinador, con sus ejecutores, con sus promotores voluntarios. INDER, CDO, Salud y Trabajo resaltan entre los que junto a las familias agüeras permiten que después de iniciado en 1992 por los consejos populares rurales el programa Educa a tu Hijo en Saguara Grande esté presente como una opción segura para preparar a las familias en la educación de los infantes de 0 a 6 años que no asisten a centros escolares. Nadine Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.